Mierda, ya es el día 43 de la infección y aún no salgo de Paraguay. Todo está hecho añicos, me pregunto si queda alguien vivo, aunque lo dudo mucho. Perdóname amigo, pero Ocup, ¿qué fue eso? Mierda al parecer no estoy solo, y ¿qué hago hablando solo? Quizás la soledad ya me afectó mucho. Listo, al fin jeje, ¿eh? ¿Qué es eso? Equipo de rescate peruano, listo para buscar a paraguayos. Eeeh, acá soy un ser vivo, conozcan a mi pequeño amigo. No, no oí nada. Gua, ¿qué carajos? Gua, muere. Pero que delgajaja. Prepárense para el aterrizaje por sos. Salgan, salgan, gua. Maldita sea, se vienen con todo. Todos estén unidos, así podremos sobrevivir. Y tú quipate mierda. Muere, y tú tomas as en la cara. Avancen, avancen, llamo el ascensor. Todos en posiciones de combate. Gua, que susto, porra. Gua, ja, 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 ja. Sigan, siga. Merda, casi me manda la mierda. ¿Ahora qué hago? A un lado, novata. A Dios. Nace suicidó, qué chiste. Bien, creo que nos deshicimos de él. Ahora hay que buscar un lugar para... Mierda, nos descubrió. ¿Acaso me dieron la cara de pendejo? Ahora sí muera, ja, ja. Salen, rapido. Daniel, no, no, ahora miro. Pero qué delga, ja, ja. Quítate de mi maldito pedazo de carne podreída. No moriré así de fácil. Seré paraguayo, pero no idiota. Pero lo que haré es una idiotes. Así que, echen paja, ja, ja, ja. Wow, si sobreviví. A ver si sobreviven a esta cabrones, ja, ja. Mierda, yo y mi puta boca. Ahora tengo que buscar la manera de salir de esta tienda. Y tú quítate del medio, santa puta. Patitas, sírvanme de algo además de cachar. No, estoy rodeado. Mierda, hambre, mierda. Joder, ¿qué hago? Estoy rodeado. Ah, pero qué. Oh, jeje, esto será épico. Saluden mi nuevo juje. Ja, ja, ja. ¿Alguien más se atreve a enfrentarme? Vamos que me los cojo a todos, ja, 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 ja. Pero no le di importancia. Estuve en esta tienda una vez. Creo que la remodé lindo un poco xd. Tenemos que ir al centro comercial. Hey, marafacas, les tengo un regalito, una gran horda de zombies, ja, ja, ja. Gracias, pero queremos regresar el pedido, hijo de puta. Retrocedan, malditos. Wow, corre. Joder, estoy muy cansado. Te mordieron. Estoy bien, corre. Pues solo haces un. Ven aquí, sube. Está bien, luego te sudo. Wow, hey, dile a mis tíos que no les daré mis terrenos. Ah, mi pisola. Mierda, adiós, José. Wow, acaso no te cansas, hijo de puta. Ven acá de una vez que quiero arrancar tu cabeza. Ahora si esto te detendrá de una vez por todas. Wow, ja, ja. Muera, ja, 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 ja. A verga, ja, 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 te toca. No, por favor, no me mates, por favor. ¿Qué mariquita, eh? Jeje, creo que me quedé sin. Wow, ja, 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 ja. ¿Quién es el maricón, ja, 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 ja? Hola, base central. Aquí María Dios. Necesito un helicóptero de rescate. Aquí el bravo chileno. En camino para recogerlo. Bien, ahora tengo que buscar la escalera de este infierno comercial. No vayas para allá. ¿Pero qué? Wow, espérame carajo. Sube, sube, sube. Quítate son mis... Hay un helicóptero frente a nosotros. Solo corre. Wow, corre, yo lo intento frenar. Wow, no, no, coge. Deja que se escape. Wow, quita tus putas manos de mí. Subanla rápido. Bueno, ¿y quién eres? Soy Mauricio, originario de Paraguay, y soy el idiota que les grito. Sorry, no te escuche. Porque soy paraguayo, no me vieron, se mamaron. Wow, ja, ja, ja. Nadie escapa de aquí con vida. Joder, joder. Reparece para el impacto. Jajajaja. Nadie saldrá con vida. El piloto está muerto. No me digas, idiota. Todos, posiciones de combate. Estoy listo para disparar. Ahí les voy. Abra el fuego. Toma esto, cabrón. Mierda, pepe, quítate. No mames. Fatality. Tengo que ayudarlos, esto servirá. Aléjate de nosotros. Tata, 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 tata. Waa, ah, ah, con que eras tú. Tata, 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 tata. Madre de Dios. No jodas nuestra pelea, imbécil. Maldita sea, weaa. Listo una mosca, amigos. Mierda, no, weaa. Mauricio. Ay, ah, ah, ah. Bastardo de mierda, suéltame. Waa, quita tus manos de mi cabrón. Mejor ve diciendo tus últimas palabras. Amiga, yo te salvo. Guaaaaa. Katy, no te mueras aún podemos salir de aquí volverás a Perú. Tengo mucho sueño. No te duermas, por favor no te duermas.